... Yo no podría ni tendría cara para decirle absolutamente nada a la Secretaria de Gobierno cuando hay un Secretario de Obras Públicas. Estoy cansado de defender cuestiones anteriores que no me competían. Aprovecho para decirlo también claramente al concejal propinante cuando estábamos hablando de otras cuestiones. Sobre todo cuando de alguna manera los que estaban antes, ¿estamos de acuerdo? Y los que gobernaban antes también, donde yo era funcionario, hoy no salen a defender ni siquiera su propia gestión. Y lo quiero decir claramente porque realmente estoy cansado de toda esta cuestión y que tenga que de alguna manera intervenir en cuestiones de otras áreas que, como se sabe, a pesar de ser una parte del Departamento Ejecutivo, en el sistema piramidal y en el organigrama, no teníamos absolutamente que ver en otras cuestiones. El Secretario de Gobierno le abrió las puertas en el momento que fuera. Como también el Secretario de Gobierno de entonces, por supuesto para sus funciones, de lo que le correspondía, también mandaba notas periódicamente al Consejo Liberante poniéndose a disposición. Y en muchas oportunidades el Consejo Liberante no consideraba necesario que fuera el Secretario de Gobierno, pero sí iban los directores que tenía del área, que eran claramente el área de inspecciones y el área de seguridad comunal. Pero lo que no, ya no puedo seguir contestando por otros. Esa es la realidad, señora Presidente. Todos sabemos acá que la municipalidad tiene compartimentos estancos y que un Secretario seguramente difícilmente pueda involucrarse en otra Secretaría que no le corresponde. Por eso toda esta cuestión de los pedidos de informe, tal vez, tal vez, podrían haberse lo preguntado la Secretaria General que dependía directamente del Intendente en el organigrama. Y es hora de aclararlo y decirlo. Porque la verdad que cuando se engloba toda esta cuestión, como también se englobó el tema de la basura, que jamás tuve nada que ver con el medio ambiente, porque había un director de medio ambiente, y el director de medio ambiente dependía directamente de la Secretaria General, y la Secretaria General dependía directamente del Intendente, cosa que el departamento que podía, tal vez, involucrarse, el departamento de inspecciones, que sí estaba a cargo mío, tenía que, de alguna manera, ayudar cuando el juzgado de falta, a través del juez de falta, así lo decidía.